Como Movimiento Causa Justa estamos muy felices porque ganamos las mujeres. La Corte Constitucional se dio la oportunidad de hacer historia garantizando los derechos de las mujeres. Entonces es un día para celebrar la vida y la salud y la reivindicación de los derechos y las libertades para las mujeres en Colombia. El paso a seguir es que se conozca esta sentencia en Colombia y en el mundo y sobre todo que se cumpla lo que la Corte Constitucional ha fallado. Esto es un logro que tenemos que defender y que tiene que aplicarse y tiene que garantizarse. Las mujeres no van a ser perseguidas ni criminalizadas al menos hasta ciertas semanas y eso para nosotras es importante. Ganamos las mujeres. Es histórico para Colombia y para América Latina. Es un paso y es un avance muy importante para seguir garantizando la vida, la salud, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. La Corte Constitucional acaba de confirmar que avanza, hace un avance histórico. La legislación de aborto más avanzada de toda la región latinoamericana, desconectando el aborto hasta la semana 24 y después las tres causales que teníamos desde hace 15 años. Esto sin duda es un avance gigante para las miles de mujeres y niñas que estaban en riesgo y hoy podrán acudir al sistema de salud. Desde el movimiento Causa Justa seguiremos empujando para que se elimine totalmente el delito de aborto del Código Penal, pero hoy es un día histórico en el que se ha hecho un avance muy importante. El paso siguiente es que el Congreso, en el exhorto que le hizo la Corte, regule de una forma que proteja a las mujeres y niñas más vulnerables, que no les vaya a poner más trabas como existían hasta hoy en Colombia. Y que esa ley se cumpla. Asegurarnos que este sea un derecho para todas, no solo para algunas privilegiadas. Es un logro sin duda de la unión, de la fuerza de las mujeres, de un movimiento que hoy tiene presencia en más de 20 lugares del país, del litigio estratégico que Women's Link y que otras organizaciones hemos hecho ante la Corte Constitucional por décadas. Es muy significativo que la Corte hoy nos haya escuchado y que el país haya dado un debate serio y haya entendido que cada vez más no necesitamos cárcel, sino necesitamos acoger a las mujeres y protegerlas en el sistema de salud. ¡Vivas son las mujeres y afortunables! ¡Vivas, vamos, vamos! ¡Viva Chocolosta, vamos! ¡Viva Chocol Patrol! ¡Viva Chocol tierna Α! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!